Ay, more, me hace falta Gustavo, de verdad, necesito llamarlo, por favor, necesito llamarlo, more, ya, ¿por qué? More, a todos los marcos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿qué hago, qué hago, nada? ¿Con quién viene, solo o con Laura? Con Laura, con Laura, no me lo digo, con la cuadra, con la fea, dímete, por favor, hoy anda horrible, ¿tiene extensiones? Muchas, horrible, llena, llena, wow, bien, ay, qué rica, 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 qué rica. ¡Suscríbete al canal!